Lo que más me gusta es decir que son naturalmente dulces. Ya le aportan suficientes azúcares a los alimentos. Sin añadir azúcares, son ricas en hidratos de carbono por lo mismo. También son muy ricas en fibra. Ofrecen una significativa proporción de calcio. Te aporta fósforo, sodio, te aporta hierro. También contiene vitaminas K, contiene vitaminas B3, contiene vitaminas B1. Entonces hay muchísimas aportaciones nutrimentales. O sea, unas pasitas como solamente comerte cuatro, te pueden saciar pensando en el postre sin pasarte tus calorías. Y estoy exagerando por comerte cuatro. Te puedes comer una docena sin que te rebase los niveles de azúcar en la sangre. Pero comerte unas pasitas aporta a que te evites la pena de comerte una rebanada pastel de chocolate, por así decirte. ¡Suscríbete al canal!